Noticia de última hora inesperada denuncia contra Jorge Javier Vázquez y Sálvame por Ángel Garó. Sí, el ex concursante de Gran Hermano VIP se ha manifestado en una entrevista diciendo que se ha personado él con sus abogados, con todo este tema de la operación deluxe y estas investigaciones que hizo la fábrica de la tele supuestamente a diferentes famosos. Ángel Garó no se ha mordido la lengua, con ellos tuvo una etapa buena, otra etapa mala, otra etapa buena y finalmente acabaron como el rosario de la aurora. Es verdad que Ángel Garó es una persona excéntrica, es artista, creo que también él ha protagonizado momentos muy bochornosos, y no me refiero en lo que compete a su vida privada, sino más bien dentro del programa hizo llorar a varias personas del equipo, que son anónimas, bueno, porque tenía unas ciertas actitudes de divismo y de artisteo, pues que no todo el mundo entendía. Él, como digo, ha concedido una entrevista donde pone verde perejil tanto a Jorge Javier Vázquez, Sálvame, y la productora La Fábrica de la Tele. Me enteré de que me habían investigado desde la productora a mí y a mi familia, a mis padres, y les puse una demanda al igual que han hecho otros muchos personajes populares. Bueno, yo creo que, a ver, Ángel Garó tiene un poquito más de dignidad que otro tipo de personajes como Aidan Izar en lo que se refiere a famosos. Pero bueno, estamos en ello, vamos a ganar esta batalla, esta cadena de televisión se va a enterar. Si se da cuenta, le dice al entrevistador, esa gente no habla del tema, no les interesa, porque saldrían perdiendo por todos lados. El secretismo y el silencio sobre el escándalo es total, puro hermetismo. Bueno, él espera que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables y dice que la productora La Fábrica de la Tele es la que ha propiciado llegar a tal situación. Ellos se lo han buscado, es una vergüenza su forma de actuar, se merecen una sentencia ejemplarizante que sirva para evitar futuras acciones similares. Somos muchos los que lo estamos deseando, es cuestión de justicia. Bueno, yo, pues, es probable que lleve razón, pero yo, habiendo hecho tantas noticias sobre esto, y sobre todo, teniendo como referente el juicio de Rosario Moedano, también digo que lo están engrandando mucho y que creo que al final, si la fábrica les propone un acuerdo, parece que están deseando ir. Veas el caso de Pipi Estrada. No lo sé, podéis discrepar conmigo en opiniones, en comentarios, suscribiros, campanita, me gusta, más en los siguientes vídeos, gracias por estar ahí.